Chile registró la cifra más alta de contagios desde junio del año pasado, llegando a los 7.291 nuevos casos diarios. Las autoridades proyectan más de 10.000 casos para las próximas semanas. ¿Deben volver las cuarentenas ante el alza de casos? ¿Podría colapsar el sistema sanitario ante el avance de Omicron? Para hablar de este y otros temas, tomamos en contacto con la infectóloga académica de la Universidad de Chile, Claudia Cortés. Claudia, muy buenos días y gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Hola, muy buenos días, Claudia. Doctora, lo primero que quería consultarle es cómo ve usted el actual escenario en el país y teniendo en consideración que ya se está hablando que el número de casos puede aumentar de forma drástica en las próximas semanas y cuál también podríamos hacer una proyección de lo que podría ocurrir. Tú acabas de decir que es probable que en las próximas semanas lleguemos sobre los 10.000 casos, es muy probable que eso sea bastante pronto si es que miramos las mismas curvas que ha tenido, por ejemplo, Argentina o que ha tenido Inglaterra o algunas ciudades de Estados Unidos. La transmisión, la contagiosidad de Omicron es extraordinariamente alta y rápida, por lo tanto, es el virus que hoy día conocemos que más contagia, tanto como el sarampión, que era el virus que históricamente conocíamos que tenía mayor nivel de contagiosidad. Entonces, es muy probable que en pocos días o un par de semanas estén con números muy elevados. Para eso, tenemos que cuidarnos. Doctora, en ese sentido, el que podamos hablar de que estos casos vayan a aumentar las próximas semanas, ¿podríamos hablar de que vamos a tener un pic quizás en el mes de febrero y que eso después debiera empezar a bajar en los próximos meses, ya en marzo, por ejemplo, cuando se acaban las vacaciones, cuando los niños y los jóvenes vuelven al colegio? ¿Podría haber el pic en febrero y después quizás ir bajando? Lo que hemos visto, por lo menos en los países que van un poquito más adelante que nosotros, es que tienen una curva que es muy alta, que sube muy rápidamente, pero baja rápidamente también. Esos son países que tienen un alto nivel de vacunación como es el nuestro. Así que es difícil hacer una predicción. Estamos a mitad de enero. Es muy probable que a fines de febrero, o esperamos que a fines de febrero, más bien, esto ya esté en descenso, o a principios de marzo ya está en descenso, esta rápida subida, que es lo que ocurrió en Sudáfrica, el primer país que dio la alerta de Omicron, en que más o menos en ocho semanas este gran pic subió y bajó. Doctora, y en ese sentido también preguntarle cómo se comporta esta variante Omicron, porque lo que sabemos es que es muy contagiosa, pero que a su vez el sistema hospitalario, por ejemplo, no se ha visto colapsado, cómo se comporta esta variante y también cuán importante es esta campaña de la cuarta dosis, ¿no es cierto?, para tratar de apaciguar un poco el efecto de Omicron en nuestro país. A ver, es una variante muy contagiosa y hay una falsa sensación de seguridad de que es una variante muy leve. Hay que hacer una aclaración. Es una variante que ha demostrado ser leve en quienes están vacunados y el nivel de compromiso es bastante menor en quienes ya tienen una dosis de refuerzo. Por lo tanto, no es una cosa menor, no es un resfrío, no es una influenza común y corriente o una gripe común y corriente, sino que para los que están vacunados con un esquema de vacunación completo, el cuadro mayoritariamente es más sencillo. Hoy día lo que vemos en las unidades de cuidados intensivos, en todo el mundo, en los lugares donde hay Omicron, la gente que está hospitalizada es gente que no está vacunada. En ese sentido, para andar un poco en eso mismo que usted comentaba, doctora, de la importancia de la vacunación finalmente para poder enfrentar esta nueva variante, ¿cómo se comporta, y para dejarlo bien gráfico a las personas que nos están viendo, ¿cómo se comporta esta variante en una persona que no está vacunada, pongamos el mismo rango etario, y una persona que sí está vacunada? ¿Cómo se ha visto en la práctica estas diferencias y de ahí, no es cierto, la importancia de continuar con el esquema de vacunación? A ver, partamos por los vacunados, que son quienes están más protegidos. Ellos tienen un cuadro clínico que en su mayoría de los casos, no en todos, por supuesto, en medicina no hay absolutos, pero la mayoría de los pacientes que están vacunados y se contagian de Omicron, tienen un cuadro que es bastante leve, que se asemeja a un resfrío común, que puede tener fiebre, un poco de congestión nasal, dolor muscular, más o menos esos son los síntomas. Sabemos hoy día que la pérdida del gusto y del olfato es bastante poco frecuente, y sí también se ha descrito que en los niños da un cuadro de compromiso respiratorio alto, harto moco, harta tos, dolor de garganta. Eso es en los vacunados. En los no vacunados, esto es similar a lo que llevamos dos años de experiencia, en que puede cursar, dependiendo de si la persona es obesa, es hipertensa, es añosa, los hombres, que tienen factor de riesgo solo por el hecho de ser hombres, porque ya hemos visto que ellos se enferman más grave, en ellos, en los no vacunados, o en los que tienen un esquema de vacunación incompleta, esto puede ser un cuadro con dificultad respiratoria mayor, con una fiebre alta, con necesidad de oxígeno, por lo tanto necesidad de hospitalizarse, y cursar con una neumonia. Entonces, es bien distinto enfrentar este escenario si uno está vacunado con dosis completa, o si uno no está vacunado. En Chile, tenemos una tasa de vacunación que es muy buena, pero hay alrededor, poco más de un millón doscientas mil personas que no se han vacunado. Entonces, esas personas están en alto riesgo, porque hoy día esto es mucho más contagioso. Así que, si han logrado zafar y no contagiarse durante estos dos años, es muy probable que Omicron sí los alcance. Doctora, el llamado, por cierto, es a la ciudadanía a seguir cuidándonos, a seguir utilizando y cumpliendo todas las medidas, sanitarias, pero le quería preguntar por la mascarilla en particular, el rol que cumple la mascarilla que ya estamos acostumbrados a usar en el contagio de Omicron, y también preguntarle, porque hemos visto, desde que partió la pandemia, hemos ido aprendiendo también que hay mascarillas que no sirven, como por ejemplo, las de tela. ¿Qué pasa ahora con el uso de la mascarilla y esta nueva variante que es más contagiosa? Una aclaración bien técnica, bien precisa, todas las mascarillas son de tela, hay distintas calidades de tela, las N95, los KN95, también son de tela. Cuando tú hablas de tela, probablemente te refieres a género. Claro, ese género que hemos visto, esas mascarillas con diseño, que es de género muchas veces que se usa para la ropa, por ejemplo. Exactamente, son mascarillas muy lindas, pero que tienen una utilidad mínima, son más bien estéticas, dan una falsa sensación de seguridad, y no protegen, o protegen marginalmente. Esa linda mascarilla funciona bastante bien si se coloca sobre una mascarilla quirúrgica o una mascarilla de alta eficacia, como una N95, una KN95, una FPP4, todas son, están las mascarillas quirúrgicas o la mascarilla tres pliegues, que son sinónimos, que son eficientes, un poco menos o menos que las N95, pero funcionan bien si es que uno respeta su tiempo, duran más o menos entre tres o cuatro horas, cuando se humedecen, dejan de servir y hay que botarlas, no se pueden lavar, no se pueden resterilizar, no sirve echarles alcohol, ni ninguna cosa para limpiarla. Esas mascarillas, y quizás usar una doble mascarilla pueda servir un poquitito más. Luego vienen las mascarillas de alta eficacia, que tienen que estar bien apretaditas, yo sé que molesta, pero no dificulta la respiración, uno no se envenena con monóxido ni dióxido de carbono, el oxígeno penetra, porque los gases atraviesan estas distintas capas de tela sin ningún problema, por lo tanto hay toda una fantasía de que usar mascarilla nos puede hacer mal, yo llevo dos años usando mascarilla casi 18 horas diarias y aquí estoy, digamos. El punto es que estas mascarillas tienen que estar más o menos bien ajustadas y respetar los plazos. Las mascarillas de género, para hacer esta distinción de tela como de tela de ropa, tienen una utilidad que es anecdótica. Doctora... Y aclarar, esos visores plásticos sin mascarilla debajo no sirven de nada, esos que se usan en muchos programas de televisión que son una cosa transparente, una mica, no tienen ninguna utilidad, ninguna. Doctora, una de las medidas sanitarias también que se ha visto, claro, hablábamos de la mascarilla, pero ¿qué debiera pasar bajo su criterio o más allá de eso, si debieran endurecerse las distintas medidas que se han aplicado en el país? Teniendo en consideración y se lo pregunto porque hay países en Europa, por ejemplo, que ya están tratando al virus de una forma distinta, más como endemia que como pandemia. Entonces, ¿cómo debiera comportarse Chile para seguir en un nivel estable donde los centros hospitalarios no estén colapsados, donde no se vea gran número de personas fallecidas, ¿está bien, cree usted, empezar a hacer esa distinción de pandemia-endemia cuando estamos viviendo un pic nuevamente de contagios? Porque a veces eso confunde. Es que endemia no significa menos grave, significa que hay un número de casos altos permanentes en un lugar y que no tiene un pic de casos, sino que se mantiene en una meseta. No tiene una relación con la gravedad del cuadro. Endemia significa que ya un poco nos rendimos a la posibilidad de erradicar esto y que vamos a vivir con el coronavirus. Por supuesto que hay que adaptarse, pero la primera adaptación que tenemos que tener es vacunarnos y luego usar una mascarilla y ventilar, cosa que en esta época del año al menos en Chile es bastante fácil, va a hacer mucho calor, así que abrir las ventanas, hacer una buena ventilación es lo adecuado. Pero endemia no significa algo menor. Hay enfermedades muy graves en el mundo que son endémicas en ciertas áreas, como por ejemplo la malaria, que es una enfermedad también infecciosa, que tiene una alta mortalidad en la población y es una endemia. Endemia no significa que algo sea menos grave. Doctor, y respecto, por ejemplo, a volver a cuarentenas, a cierres de fronteras, ¿es efectivo volver a esas medidas más estrictas? ¿Cree usted? Escucho súper mal. Le preguntaba sobre las otras restricciones que vimos durante la pandemia, como por ejemplo cierre de fronteras, cuarentenas estrictas o cuarentenas a los fines de semana, por ejemplo, ¿servirían ese tipo de medidas restrictivas para poder enfrentar esta situación? ¿O bien no es necesario teniendo en consideración lo que hemos estado hablando? Lo que pasa es que en el momento que estamos hoy, en el momento epidemiológico hoy, no son necesarias porque no solo tenemos que ver el número de casos que va a seguir subiendo y hay que preocuparse y ocuparse, tenemos que ver también cuál es la ocupación de camas críticas, cuál es la ocupación de camas básicas en los hospitales y ese punto hoy y en los países que hemos visto que tienen alta vacunación no van de la mano. Suben mucho los casos pero las hospitalizaciones se elevan pero no en el mismo punto. Por lo tanto, para tener medidas más restrictivas como cuarentenas, como cierre de fronteras, ese tipo de medidas, uno no solo toma en consideración el número de casos sino que también cuánto afecta al sistema de salud. Pero aquí hay un punto bien importante. Después de dos años el personal de salud estamos francamente agotados, hay mucha gente con licencia, coincide un poco con el momento de las vacaciones que hay gente que lleva dos años sin vacaciones, hay personal de salud que está extraordinariamente agotado. Entonces, si bien después de estos dos años hemos aprendido mucho desde el punto de vista específico técnico, qué cosas hacer, cuáles son los mejores tratamientos, cuáles tratamientos no sirven, hay mucho menos personal de salud y el personal de salud está agotado. Sobre otro tipo de medidas como cierre de fronteras, como cuarentena, la verdad es que nosotros tenemos una medida que es el pase de movilidad y el control de este que es muy útil siempre y cuando se haga. Si el problema es que la fiscalización del pase de movilidad es casi cero, es absurda. Yo no puedo obligar ni es razonable, de hecho la Organización Mundial de la Salud no favorece el que la vacunación sea obligatoria, pero sí limitar las actividades de quienes no se han vacunado. Alguien que no se vacuna no solo se pone en riesgo a él, sino que pone en riesgo a quienes lo rodean. Hoy día, si no hay una fiscalización adecuada del pase de movilidad, no sirve de nada. Esa es una muy buena herramienta que puede llegar a servir si es que se fiscaliza y se utiliza bien. Doctora, teniendo en consideración lo contagiosa que es Omicron, le quería preguntar por el tema de los contactos estrechos y la trazabilidad que hay también en este tema que ha sido uno de los puntos débiles según varios expertos en cuanto a la pandemia. Hay que fortalecer el tema de los contactos estrechos, que exista, por ejemplo, seguimiento, fiscalización, como usted misma decía recién, de que eso sea mucho más estricto para evitar, por ejemplo, que el contacto estrecho salga y pueda estar eventualmente contagiado. Y se lo pregunto porque a muchas personas que son contactos estrechos no les dicen la información de que, por ejemplo, tienen que guardar una cuarentena preventiva y eso pasa porque, por ejemplo, si la persona PCR positivo se hizo el PCR por las suyas y no con un doctor, quizás no entra al sistema. ¿Cómo está funcionando eso y cómo eso es perfectible para evitar que este pic de contagio sea tanto más alto como el que puede ser? Bueno, eso que tú acabas de describir es el gran problema. Si es que no hay una trazabilidad adecuada, si es que no hay un ente centralizado que se encargue de hacer una buena trazabilidad, de ubicar a la persona que tiene una PCR positiva y de ahí en adelante hacer la trazabilidad de sus contactos, esto va a andar muy mal, sobre todo por lo altamente transmisible que es la variante Omicron. La trazabilidad ha bajado mucho. Chile nunca ha alcanzado los niveles recomendados por la Administración Mundial de la Salud y es muy probable que ahora estemos incluso más abajo a fines del año pasado cuando los casos disminuyeron. Mucha gente que se había contratado para hacer trazabilidad se le acabó su contrato, por lo tanto hay menos personal. Hoy día, como yo te decía, hay gente de vacaciones, hay gente que está con licencia médica, hay gente que está con burnout, por lo tanto la trazabilidad ha bajado mucho y eso es fundamental. Entonces ahí nosotros como individuos tenemos que tener un rol súper importante y una responsabilidad súper importante. Si a mí me da COVID y tengo una PCR positiva, yo puedo esperar que la Seremia o que alguien en el Ministerio de Salud me contacte y yo le cuente mis contactos y eso está bien, yo espero que eso ocurra, pero yo como persona tengo que agarrar el teléfono, pensar en los últimos 48 horas antes de que me sentí enferma o antes que me salió una PCR positiva y yo llamar a todas esas personas o intentar contactar a todas esas personas que fueron mi contacto estrecho y decirle tú debes guardar una cuarentena que va a depender la duración si es que está vacunada o no está vacunada esa persona. Claro, muchas gracias Claudia por acompañarnos esta mañana y lo que usted decía doctora, la importancia de ser responsables tanto en las medidas de cuidados sino también tener conciencia de lo que va a pasar si es que uno es contacto estrecho o no teniendo en consideración lo contagioso del virus. Muchas gracias doctora Claudia Cortés académica de la Universidad de Chile por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias tía, cuidarse.